Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, en este caso hablando de que Ecuador, este hermano país cubano, financiará viviendas en zonas de Cuba afectadas por el huracán Sandy. Sí, visitaba estos días en La Habana Ricardo Patiño, que es el canciller ecuatoriano, y anunciaba un plan de construcción de mil viviendas que va a financiar el gobierno de Ecuador, en solidaridad con las familias damnificadas en Santiago de Cuba por el huracán Sandy. Es una muestra de cómo estos mecanismos de integración regional, del ALBA, y también las relaciones bilaterales de otro signo, con otra filosofía, bueno, pues están naciendo en América Latina, ¿no? Hay que recordar que Cuba lleva o ayuda a programas sociales en Ecuador, como es el programa Manuela Espejo, que beneficia a más de 300.000 personas discapacitadas en Ecuador, y también interviene en otros programas, como el programa Yo Si Puedo, de alfabetización. Existen 144 especialistas cubanos, de los cuales 39 están en la Operación Milagro, que es ese programa para operar de la vista a personas sin recursos, etc. Y también hay un convenio marco de cooperación de salud desde el año 2009. Bueno, pues son noticias bonitas, ¿no?, de las que nunca vamos a leer nada en los medios, o en los grandes medios, pero de las que nos gusta hablar, ¿no, Carlos? Efectivamente, Ecuador creo que se ha puesto a la vanguardia, excluyendo tal vez a la hermana República de Cuba, en lo que tiene que ver con la atención a las personas discapacitadas. En un inicio se realizó un censo por toda la población ecuatoriana, llegando a los rincones más abandonados, ¿no? Hay algún video, que no sé si lo vi en Cuba Información mismo o algo, donde realmente la gente que estaba con discapacidades vivía completamente encerrada en unas condiciones inhumanas, y bueno, después de este primer censo, se empezaron a hacer labores de acompañamiento a estas personas, atención médica, intentar que de alguna manera se pueda normalizar la situación de estas personas. Y esto, indudablemente, no hubiese sido posible sin la actitud de Lenín Moreno, el vicepresidente ecuatoriano, y obviamente la experiencia y la calidad humana de los médicos cubanos y del ALBA, que hay que aprovechar para recordar que ha cumplido el octavo aniversario y que definitivamente hace ocho años, cuando se reunieron Fidel y Chávez, realmente pusieron la semilla de algo muy importante, que no se puede explicar de otra manera que un país pequeño como el Ecuador pueda hacer esta donación, que si es que hubiese sido Estados Unidos o alguna ONG española, pues seguramente con diez casitas ya tendríamos para dos o tres semanas de programación en multimedia, ¿no? Yo quiero solamente señalar una cosa más, y es que me voy a ir a Chávez, porque hay que felicitar que el Partido Socialista Unido de Venezuela resultó ganador en las elecciones de este año, y acordémonos que uno de los principales argumentos que tenía la derecha en contra de Chávez era que estaba regalando el petróleo, que la labor de solidaridad hacía que se olviden de su propio pueblo, y yo creo que ahora en esta campaña electoral en Ecuador van a utilizar los mismos argumentos. ¿Cómo podemos estar regalando X cantidad de casas cuando no tenemos para nuestros pobres aquí? Sin embargo, también estoy claro que el pueblo venezolano en estas elecciones nos dio una lección importantísima, y es decir, que es el pueblo, es precisamente la gente más pobre, la gente que más penurias ha pasado, a la que no le cuesta esa solidaridad. Es la gente que va a estar encantada y que va a apoyar este tipo de actividades. No, realmente, me alegro de que haya sacado el tema de las elecciones en Venezuela, porque realmente ha sido una fiesta y un baño, una goleada absoluta, que le han metido la izquierda venezolana y toda la izquierda mundial a esa oligarquía de Venezuela, y a esa oligarquía mediática, que además ahora trata de explicar esta victoria contundente y aplastante en 20 estados del país, 20 de 23, por cierto, sencillamente porque el chavismo ha tratado de explotar el asunto de la enfermedad de Chávez. O sea, curiosamente, cuando por un lado dicen que si Chávez se enferma y si Chávez no está, que entonces no tienen ninguna posibilidad de ganar, resulta que cuando Chávez no está y ganan por goleada incluso más que cuando está Chávez, pues ahora dicen que es porque han sabido explotar la enfermedad de Chávez. O sea, es que ya no se sabe ni por dónde. Es que tradicionalmente las fuerzas imperialistas, las fuerzas de la reacción, han sido neófitas, han sido realmente bastante obtusas a la hora de analizar y poder entender lo que es un proceso revolucionario, un proceso de cambio, de transformación, que tiene como protagonista al pueblo, la mayoría del pueblo, ¿no? Entonces, como están obcecados en defender intereses y por eso es esas grandes, esas campañas que desarrollan de la libertad de prensa, la democracia, pero eso es engañoso y tenemos nosotros que decirlo aquí que no tiene nada que ver. O sea, el imperialismo, como sus lacayos occidentales, sus socios occidentales, me estoy refiriendo a Europa, quiere un tipo de democracia, pero un tipo de democracia donde la libertad de las empresas transnacionales, las multinacionales, sean las que ejercen el control, el dominio y la apropiación de los recursos naturales de los países donde actúan. Es decir, esa es la democracia del imperio, esa es la lógica del imperio. Y entonces, centralizan un proceso popular revolucionario en una figura, en una persona. En el caso venezolano, lo ha explicado muy bien el líder de este proceso revolucionario bolivariano, compañero Hugo Chávez Frías, de que ya hay un proceso asentado. El pueblo sabe lo que es la revolución porque ve los beneficios que ha traído este proceso de cambio que tiene lugar allí. Ese pueblo olvidado, ese pueblo esquilmado, explotado, ignorado, pues tiene ahora voz y tiene realmente participación. Eso es democracia, pero eso es lo que no quieren ver los grandes medios. Y en el caso de Ecuador, lo mismo. En el caso de Ecuador, por eso se ataca y por eso es que se manipula, se miente además, porque estos grandes medios al servicio de los intereses de clase no es otra cosa. Y la lucha de clase está aquí en su efervescencia, en su máxima efervescencia, diría yo, pues tiene como protagonista ese pueblo, ese pueblo que sale del anonimato, ese pueblo que dice basta y como bien expresó el Che en su intervención en Naciones Unidas, pues está echando a andar las ruedas a la historia definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? El imperialismo manda a asesinar al Che y piensa que con el asesinato del Che, pues ya resolvió su problema. Al comandante en jefe, el líder de la revolución, Cuana, Fidel Castro, le planificaron más de 600 intentos de asesinato, pensando que con la eliminación de una figura ya resuelven su problema. No entiende que es un movimiento de masa, un movimiento de pueblo cansado de explotación y que no se va a poner de rodillas. Y entonces, ahí está la batalla y esta victoria del pueblo bolivariano. Yo creo que una respuesta, como bien tú dices, José, contundente al mundo de que ahí hay un proceso verdadero, auténtico, revolucionario popular y que no tiene marcha atrás. Y en el caso de Ecuador lo mismo. ¿Por qué? Porque tú estás mencionando, por ejemplo, la misión, Emanuel Espejo, ¿cuándo, en qué gobierno ecuatoriano se ha preocupado por los discapacitados, por los... ¿Quién, quién? ¿Cuándo? Nunca. Entonces, esos son ejemplos de cuando hay voluntad política y cuando hay realmente un gobierno que se preocupa por las grandes mayorías. Eso es democracia. Yo creo que también es importante señalar que esta preocupación es una preocupación muy diferente a la preocupación religiosa, de la caridad, ¿no? Hay que señalar que esta preocupación que está habiendo ahora en Latinoamérica por las personas que lamentablemente todavía están en pobreza es una preocupación por llamarlo de alguna manera técnica. Técnica en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, lo que buscan es que estas personas se puedan incorporar no a través de caridad, sino generando los mecanismos y los fondos para que se les pueda ayudar a estas personas. En Ecuador, por ejemplo, hay un planteamiento ahora de Correa, no sé si tengo todavía un poco de tiempo. Ahí se va a subir el bono. Un candidato electoral, banquero, lazo, plantea, vamos a subir el bono. Es decir, la derecha acoge la bandera de la izquierda ahora que no le queda más remedio. Un poco lo que pasó aquí en Europa cuando había el bloque comunista, ¿no? Y bueno, pues Chávez le coge la palabra y le dice, pues sí, señor, tiene razón, lo vamos a subir al doble. El problema es que usted no explica dónde se va a sacar y yo ya sé de dónde voy a sacar ese dinero. Lo voy a sacar de las utilidades de ustedes, de los banqueros. Hay que recordar que en el Ecuador, igual que ya está pasando aquí, en Europa, el pueblo ecuatoriano tuvo que socializar las pérdidas de los bancos. Los bancos quebraron y hubo que inyectarles cantidades increíbles de dinero, entonces esta medida que de común no tendría sentido y especialmente dentro del capitalismo no tiene sentido, en el Ecuador tiene plena vigencia porque ya que la sociedad en su momento fue solidaria, por decirlo, con los bancos, aunque tampoco es que haya sido a propósito, ¿no? Nadie nos preguntó. Por voluntad propia. Por voluntad propia. Exacto. Pues ahora estos bancos cuando están en una época en la que están ganando mucho dinero van a tener que subvencionar, por ejemplo, este tipo de medidas de protección a la gente más vulnerable. Exacto. Gracias.